También se reporta la desaparición de una persona dedicada a la pesca, residente del municipio López de Micay, pero que según algunas versiones estaría en Buenaventura. Esto no ha sido confirmado, pero de todas maneras se instaló la denuncia ante la Fiscalía Local. Jamilet Riascos Valencia llegó hasta las instalaciones de la SIJIN, puesto que se encontraba muy preocupada al no saber nada del paradero de su señor padre, Omar Riascos Valencia. Un hombre de 55 años de edad que se gana la vida como carpintero, según se pudo conocer, el hombre salió de su vivienda ubicada en la playa de Ají, en cercanías a López de Micay, pues dos personas le habían dicho que lo llevaran hasta el río Naya, lo cual la cedió con mucho gusto y lo transportó en su lancha. Estos hechos se presentaron el pasado 5 de junio. Esa fue la última vez que Jamilet vio a su padre, quien vestía camiseta gris con pantaloneta y estaba descalzo. Las autoridades locales adelantan las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del hombre. Ya no aparece ni la lancha en la cual salió con las otras dos personas. Los momentos para el amor siempre serán especiales. Por eso, el espacio para la pasión no puede ser escogido de manera casual. Seleccione un lugar distinto a los demás. Motel, otro lugar, siempre diferente. Ahora, completamente renovado y con más habitaciones, todas con jacuzzi, agua caliente, aire acondicionado y sonido. Único, con televisión Blu-Ride en 3D. Motel, otro lugar, siempre diferente. Avenida Simón Bolívar, kilómetro 14, vía Cali. Celular, 315-460-8080. Ahora, Creaciones Marina está ubicada en una nueva dirección. Encuentra en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. A la hora de vestir con elegancia y distinción, hay un lugar especializado en buena aventura. Creaciones Marina, de la conocida diseñadora Marina Vásquez. Aquí encuentra los mejores trajes en venta y alquiler para toda ocasión. Vestidos de novia, primeras comuniones, graduaciones, 15 años y mucho más. Recuerde que Creaciones Marina está ahora en la carrera sexta, número 1, raya 20, centro, diagonal a la Embajada Vallenata. Toda una autoridad en materia de moda. Marina Vásquez los espera. Recuerde, cuéntenle a la familia que pueden ver el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve desde cualquier parte del mundo, a través de internet, en la página www.soydebuenaventura.com. Ubique el logo del noticiero de Buenaventura que está hacia el centro de la página. Dele clic para acceder a la nueva ventana en la que encontrará los archivos del noticiero. Escoda la emisión de la fecha que quiere ver. Con un solo clic, tiene acceso al noticiero del día requerido. Puede gustar emisiones de fechas anteriores a las que están visibles en este primer acceso. Y así enterarse de todo lo que sucede en esta ciudad del Pacífico de Colombia, informándose en el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve.